Muñiz ha establecido que el Centro de Adultos de Puerto Llano pone en valor la utilidad de los barrios y acerca a todos los ciudadanos a la cultura. Pone en valor la utilidad de los centros de barrio y el acceso a la cultura y a la participación de toda la sociedad de Puerto Llano. Como sabéis y hemos comentado en varias ocasiones, nuestro modelo de ciudad es un modelo de ciudad participativa, donde queremos que toda la sociedad se vea implicada y que pueda acceder a todas las actividades que se realicen. El nuevo curso comenzará en octubre y acabará en junio. Desde el equipo de profesores se espera que la participación sea más alta o igual que la del año pasado, cuando hubo más de 4.000 matriculados. Por el momento ya están listos 27 módulos y participarán nueve barrios de Puerto Llano. El programa se desarrolla de octubre a junio y se desarrolla en nueve barrios y en el Centro Cultural. Está formado por 27 módulos formativos y 12 talleres de formación. Y como datos estadísticos, si queréis, en el curso pasado tuvimos un total de 189 módulos y 4.613 matrículas. También se desarrollaron en el curso pasado 83 actividades extraescolares, en las que participaron 8.221 personas. Y deciros también que el programa se desarrolla por 12 profesoras en total. Somos 12 profesoras con apoyos de algunas profesoras de la Universidad Popular y coordinado por nuestro coordinador, Florencio Engido, como ya ha dicho nuestro concejal, Adolfo. Este año no hay ninguna novedad a la vista. Las materias serán las mismas que el año pasado. Por recordar algunas, la alfabetización, consumo y tertulias, coreografía o cultura general serán algunas de las actividades que se puedan disfrutar este curso. Como actividad extraescola se realizarán varios teatros. De momento ya hay dos cerrados. Los vecinos de Constitución y el Poblado interpretarán su obra en febrero y en marzo lo harán los de la Barriada Santa Ana y Fraternidad, ambos en el Auditorio Municipal. Tenemos programados los teatros que serán este año a lo largo de todo el curso. Antes estaban centralizados en mayo y ahora hemos hecho para que sea más fácil y la gente no se agobie en pocos días y pueda disfrutar de los teatros a lo largo de todo el curso. Entonces tenemos ya previstos dos que serán en febrero, será Constitución el Poblado, el que realizará su teatro, por supuesto en el Auditorio, y en marzo, que también está programado, Santa Ana y Fraternidad. Gracias.